La vida y el triste final de Kitty de Hoyos. Kitty de Hoyos, vida y muerte temprana de la actriz que provocó escándalos sin quererlo. Kitty de Hoyos fue considerada por muchos como la Marilyn Monroe mexicana, por su influencia en el cine mexicano en su época de oro, debido a que fue una de las primeras en mostrar su belleza al desnudo, pese al tabú que significaba en aquellos tiempos. Su crecimiento en el mundo artístico se fue generando desde muy joven, pues nació de una madre que era cantante de ópera, quien la impulsó a trabajar duro para cumplir sus propósitos de vida. Por desgracia para la bella actriz, el cáncer fue una enfermedad que se robó su vida, pero que no logró alejarla del corazón de sus fieles admiradores, quienes quedaron impregnados de su hermosura y talento. Kitty de Hoyos, quien nació en 1941, fue considerada la Marilyn Monroe mexicana, debido a su belleza, talento y sensualidad, dones que sólo podían haber nacido con ella. Fue una de las primeras mujeres en atreverse a salir desnuda ante la cámara, como muestra de arte. Sus inicios datan desde que era bastante joven, gracias a que su madre, María Borinquen, era cantante de ópera. Ella, al conocer lo que era el espectáculo, la ayudó a impulsarse a seguir sus metas artísticas. Por esa razón, inició en los escenarios, gracias al teleteatro, en lo que Manolo Fábregas era el director. Durante tres años, también estuvo estudiando actuación en la Academia de Andrés Soler, y también aprendió a bailar, cantar y hacer yoga para conseguir ser una artista más completa. Pero fue junto a Salvador Novo, que pasó a ser una primera actriz, e hizo su primera aparición en la gran pantalla con ¡Qué bravas son las costeñas! del productor Rodrigo Rodríguez. Ella también estaba en la película La Sombra del Caudillo, que es una película mexicana dirigida por Julio Bracho. Está basada en la novela homónima del escritor Martín Luis Guzmán. Fue filmada en 1960, se exhibió, y fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Carlo Viveri. Pero su estreno comercial fue censurado durante 30 años. La película narra de forma crítica la historia de sucesión presidencial que ocurrió durante los primeros años posteriores a la Revolución Mexicana. Aunque los nombres de los personajes de la vida real fueron cambiados, su identificación en la película es evidente. Ella también estaba en la película Pilotos de la Muerte, que es una película mexicana de 1962, sobre unos mecánicos que se convierten en pilotos de carreras. Cuenta con las actuaciones de los comediantes Germán Valdés Tintán, Adalberto Martínez Resortes, así como también con las actrices Kitty de Hoyos, Tere y Lorena Velázquez. Si bien su belleza fue el gancho para muchos de los éxitos que tuvo, fue su talento el que le permitió compartir con artistas como Arturo de Córdoba, Silvia Pinal, Marga López, e incluso con Javier Solís. Su desnudo le permitió convertirse en una pieza de cera que fue compartida en un museo, pero que lamentablemente desapareció durante un incendio. En el teatro también se logró destacar en obras como Leocadia, o novelas televisivas como Muchacha de Barrio. Su humildad no le permitía aceptarse como una de las mujeres más sensuales de la época, pero su belleza no se podía ocultar. Además, ganó varios premios como El Heraldo y La Diosa de Plata, gracias a Los Cuervos Están de Luto. Sin embargo, su vida no fue todo de rosa. Además, padeció los fuertes síntomas del cáncer de colon durante cuatro años, perdiendo la batalla definitiva en diciembre del año 1999 en la Ciudad de México, un hecho que sin duda conmocionó al mundo del espectáculo. Otro perteneciente a la época de oro del cine mexicano fue Pedro Infante. El cantante y actor también generó mucha polémica en sus tiempos de fama, pero en su caso fue por las diversas relaciones amorosas e infidelidades, como la vez que falsificó la firma de su esposa para colocarla en un acto de divorcio y poder casarse con otra mujer. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Kitty de Hoyos. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!